Gama y la ilustre Municipalidad de Bavaoyo presentan Miss Ecuador 2017 con el auspicio de Vive de manera saludable con Cielo Life el agua que te hace sentir mejor por dentro y por fuera Solo CNT Sports pudo juntarlos Aquí te quiero ver Y mi plus me ilumina Rejuvenece con ETIE Duet, sé tú misma Renault, sponsor oficial de Miss Ecuador 2017 Hotel Quito El centro del mundo te seduce Bavaoyo, ciudad encantada Muy buenas noches Ecuador Desde la hermosa ciudad encantada de Bavaoyo Y mi provincia de los ríos Comparto con ustedes Mi último día como Miss Ecuador 2016 Hace un año empecé como candidata a Miss Ecuador Y ahora tengo la hermosa oportunidad de entregar mi corona en mi tierra En mi provincia Y empezamos este certamen con una hermosa amiga y compañera Francesca Cipriani Miss Ecuador 2015 Muchísimas gracias Connie El día de hoy conoceremos a la nueva Miss Ecuador 2017 Hace un año te coloqué la corona Y te di la posa de representarnos en el certamen más importante como ese del Miss Universo Hoy vi 22 chicas cumplirán su sueño Aquí en la ciudad de los cuatro ríos Una de las zonas más productivas y más grandes del país Bienvenidos a Miss Ecuador 2017 Desde la ciudad encantada de Bavaoyo En las instalaciones del Polideportivo de la ciudad Con el auspicio y el aval del municipio de Bavaoyo Y su alcalde Johnny Terán Salcedo Estamos presentando en vivo y en directo por la Señal de Gama Canal Oficial de la Belleza Miss Ecuador 2017 ¡Gracias! 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 CNT Sport, las más importantes transmisiones deportivas con una cobertura sin precedentes! La Corporación Nacional de Telecomunicaciones fue el siguiente punto de visita de nuestras bellas candidatas, en el que conocieron a Enrique Rosemena, gerente general de CNT, y Alexander Gómez, gerente de Mercadeo, quienes les dieron la bienvenida y recalcaron lo grato e importante que es para ellos apoyar a la organización Miss Ecuador. Cuenca es una ciudad majestuosa, llena de vida. Nos encontramos en el Hotel Pumapungo, donde nos han atendido excelente. Definitivamente, cada vez que visiten la ciudad de los cuatro ríos, o sea Cuenca, la Atenas, el Ecuador, tienen que visitar el Hotel Pumapungo. ¡Mil colores! Empresa familiar con más de 35 años de experiencia en el negocio textil, es auspiciante oficial de Miss Ecuador 2017. Gama, 40 años juntos. Baba Oyo, capital fluvial del Ecuador. Conoce más de esta hermosa tierra. Sus ríos, sus creencias, su cultura, sus destinos, su gente y su gastronomía. Baba Oyo, ciudad encantada. Ponerse la corona no es simplemente un certamen de belleza. Hay que pararse fuerte ante los momentos más complicados. Es estar siempre preparada ante cualquier imprevisto. Es ser tú mismo. Es vivir más allá. Renault, sponsor oficial de Miss Ecuador 2017. Son los CNT Sports, pudo juntarlos. Aquí te quiero ver. Son los CNT Sports, pudo juntarlos. Aquí te quiero ver. Otier presenta su línea de maquillaje. Otier realza mi belleza natural. Mi base protege y humecta mi piel. Mis sombras y delineador líquido crean miradas seductoras. Mi máscara alarga y da volumen a mis pestañas. Mi labial mantiene mis labios hidratados, provocando besos que enamoran. Y mi plush me ilumina. Rejuvenece con Otier. Llegó Cielo Life con un pH de 8.5 que gracias a su proceso de ionización ayuda a subir el pH de tu organismo. Vive de manera saludable con Cielo Life, el agua que te hace sentir mejor por dentro y por fuera. Ingresa a tampocosabia.com y descubre más. Banderines Gutiérrez, soluciones gráficas. La universidad debe buscar formar al individuo para que sea una luz a sus semejantes y que sea un protector de la vida y de la libertad. Susana Salazar. Susana Salazar. Araceli de Buco. Bienvenidos al centro del mundo. La tierra que hospeda entre sus montañas la armonía de los Andes. En la que acaricia su universo de sensaciones que se sumergen suavemente para conectarse contigo. Donde los sueños tienen lugar entre el confort y la comodidad. Un mundo en el centro del mundo donde se encienden nuestros más finos y majestuosos sabores ancestrales. Hotel Quito. El centro del mundo te seduce. Gama. 40 años juntos. Seguros Cóndor. Seguros Cóndor. Recibió a los 22 candidatos a la corona en sus instalaciones. Las candidatas y todo el estado están protegidos con la garantía de Seguros Cóndor. Auspiciante oficial de Miss Ecuador 2017. Hola amigos, nos encontramos en la ciudad de Quito en las instalaciones de Gama TV, nuestro segundo hogar. Exactamente, en donde nos han dado un recibimiento realmente maravilloso, con serenata y todo. Realmente espectacular, ¿verdad? Sí, Katy, nos han recibido de una manera muy linda. Yo en lo personal estoy muy feliz. ¡Claro! ¡Qué vida Gama! ¡Qué vida! En su recorrido por todo el país, las 22 candidatas se dieron cita en la provincia de Los Ríos, Cantones, Vinces y Baba, donde fueron recibidas cordialmente por sus autoridades. Las candidatas a Miss Ecuador fueron invitadas a un evento organizado por la Escuela de Formación de Policía Las Peñas. Cristian Quinteros, diseñador de la joya oficial, entregó a cada una de las candidatas el dije oficial del concurso. Regresamos con más de Miss Ecuador. Continuamos en la elección de Ecuador, Miss Ecuador 2017, desde la hermosa ciudad de Babaoso, la ciudad encantada, donde se está viviendo esta noche un ambiente realmente espectacular. Y es momento ahora de presentarles a quienes tendrán la difícil tarea de escoger a nuestra nueva soberana. Un grupo de personalidades muy importantes nos acompañan hoy en el jurado calificador. Las barras están con mucha energía, con mucha fuerza, pero tienen que escuchar. Les pido un segundito para que escuchen a nuestro jurado, que el jurado son las personas que van a determinar quién es Miss Ecuador 2017. La señora Ivonne Baki, artista plástica, empresaria y diplomática ecuatoriana, fue ministra de Comercio Exterior y lidera varias causas a favor del país. La señora Ivonne Baki es la presidenta del jurado. Y también nos acompaña en el jurado el doctor Damián Valenzuela Mayer, CEO de Latin America Investment. Un fuerte aplauso a una amiga mía que vino conmigo desde Estados Unidos y es jefa mía también. La señora Isabel Bucará, directora de planificación de la producción de CNN, publicidad y mercadeo de la cadena internacional CNN en español. Más fuertes aplausos. Bienvenida. Y también le damos la bienvenida a la señora Teresa Fará de Aurea, presidenta de la Cruz Roja ecuatoriana Capítulo Guayas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También le damos la bienvenida ahora a la señora Marjorie Atún, propietaria de la joyería Daniela Kromf, que entrega la corona a la Miss Ecuador. La diseñadora de la corona es la primera latina que llega al top mundial de los joyeros, Daniela Kromfle. También se encuentra en la mesa del jurado el ingeniero Jefferson Pérez, atleta ecuatoriano, campeón olímpico del Ecuador. Orgullo ecuatoriano. Y vamos a finalizar con la señora María Isabel Orjuela. Ella es la gerente comercial de la empresa de relojes Di Mario. Fuerte el aplauso. Es importante mencionar que el servicio de cómputo cuenta con la garantía del sistema de auditores de Price Waterhouse Coopers con el apoyo del departamento de sistemas de gama y las computadoras de la empresa Extra Tech. Esta es una empresa muy seria, la empresa que ustedes saben que tuvo el problema con los Oscars, pero aquí les aseguro que no va a haber ningún tipo de problema y la ganadora, la que se lo merece, va a ser Miss Ecuador 2017. Pero estamos rodeados de muchas reinas de belleza. Así es Carlos, queremos también agradecer a la presencia de quienes entregan su corona y su banda esta noche. Saludamos a nuestra Miss Ecuador 2016, Connie Jiménez. También le damos la bienvenida esta noche a Ivana Bat, Miss Ecuador Internacional 2016. Bienvenida. Y así vivimos una fiesta esta noche junto a las barras. Se aproxima ya uno de los desfiles más esperados de la noche, el desfile en traje de baño. Y Carlos, tengo que contarte que durante 14 años la diseñadora de trajes de baño fue nuestra querida Araceli Debuco, presidenta de la empresa Italmodel. Hoy no se encuentra con nosotros físicamente, pero seguramente en el lugar donde se encuentre estará disfrutando de esta noche, mirando sus diseños que los dejó creados para cada una de nuestras candidatas. Incluso Araceli era una parte importante de la organización, siendo siempre miembro del jurado de selección de las chicas que ingresaban al concurso. Buenos días, soy Araceli Debuco, digamos aquí con mucho placer aquí para sacar una buena candidata para Miss Ecuador. Yo soy la persona, digamos, mi trayectoria es en traje de baño y soy la oficial de Miss Ecuador, con mucho orgullo. Gracias. Y ustedes saben que en este evento belleza y también hay buena música, justamente para acompañarnos durante el desfile en traje de baño. Nos va a estar con nosotros una promesa de la música ecuatoriana. Tiene un tema muy pegadizo, dame un besito. Dame un besito. Sí, es dame un besito el tema que tiene. Dame un besito. Toño Navarrete, indudablemente les aseguro que cuando lo escuchen se le va a pegar. Dame un besito. Fuerte el aplauso para Toño Navarrete. Te vi llegar, me acerqué y dije que hermosa señorita me sonreías, no lo creía. Mientras el corazón marcaba fuerte. Voy a hacerte mía. Y esta noche tan solo. Dame un besito. Es que me muero de ganas. Dame un besito. Por darte de a poquito. Dame un besito. De piquito a piquito. Dame un besito. Esto queda entre amores. ¡Uh! It's the end. Come on. Tengo aquí de frente a mí. Y dije que niña tan bonita. Y como quisiera que fuera. Mi corazón sigue marcando fuerte. Voy a hacerte mía. Y esta noche tan solo. Dame un besito. Es que me muero de ganas. Dame un besito. Por darte de a poquito. Dame un besito. De piquito a piquito. Dame un besito. Esto queda entre en su piel. ¡Uh! Y que viva la belleza de la mujer ecuatoriana. ¡Uh! Dame un besito. De Tonio Navarrete. Vamos a darle la bienvenida. Al primer grupo de candidatas. ¡Uh! Iniciamos este desfile con Daniela Cepeda Matamoros. Daniela es de Guayaquil. Tiene 22 años. Y su estatura es 1 metro 72 centímetros. Le damos la bienvenida a Jocelyn Mieles Zambrano. Jocelyn es de Manta. Tiene 22 años. Y mide 1 metro 75. Ahora recibimos a Nicole Hidalgo Silva de Río Bamba. Ella tiene 24 años. Y su estatura es 1 metro 79 centímetros. Adelante, Rosy Torres Cadena. Rosy es de Quevedo. Rosy tiene 21 años. Y mide 1 metro 72. Ahora recibimos a María Belén Ruiz Velasco. De Guayaquil. Ella tiene 25 años. Y mide 1 metro 74 centímetros. Así cerramos este primer grupo de candidatas en su desfile en traje de baño. Señoritas, le damos la bienvenida a ustedes que pertenecen al segundo grupo de cinco candidatas. Iniciamos este grupo con Cati López España. Cati es de Pedernales. Tiene 23 años. Y su estatura es 1 metro 72 centímetros. Le damos la bienvenida a Wendy Carrilio Morales. Wendy es de Quito. Tiene 22 años. Y Wendy mide 1 metro con 70 centímetros. Nuestra siguiente candidata es Hillary Estupiñán Mina. De San Lorenzo, Esmeraldas. Hillary tiene 24 años. Y su estatura es 1 metro 74 centímetros. La pasarela es toda de Zully Granda. Zully es de Pujango. Tiene 24 años. Y Zully mide 1 metro 70. Y cerramos este grupo con Dayanara Peralta Lord. Dayanara es de Guayaquil. Tiene 20 años. Y su estatura es 1 metro 72 centímetros. Las candidatas esta noche lucen trajes de baño de Araceli de Boque de Aital Mode. Por favor. Dayanara es de Guayaquil. Dayanara es de Iglesia de Perú. Dayanara es de Guayaquil. Dame un besito, de piquito a piquito, dame un besito, tía, sin compromiso, quiero robarte un besito, acercarme a su ojo un poquito, desea amar, dame la oportunidad, ya que esta noche usted mía será, no soy su baby, usted es my lady, y con ese betito nena se debe tan sexy, tan hermosa y so pretty, es imposible dejar de irme. Pensar en su belleza, que es la que me pone de cabeza, es que la veo con el sol, la veo con el cereza, usted es toda una princesa, mi corazón sigue marcando fuerte un poco, voy a ser tu vida, y esta noche tan solo yo. Muchísimas gracias. Recibimos ahora el siguiente grupo de candidatas. Vamos a empezar este grupo con María Fernanda Muñoz Jiménez. María Fernanda es de Vinces. Tiene 22 años. Y mide 1 metro 70. Ahora recibimos a Corina Zambrano Valderrama. Corina es de Tostagua. Tiene 21 años. Su estatura es 1 metro 75 centímetros. Adelante, Mónica González Echeverría. Mónica es de Guayaquil. Tiene 25 años y mide 1 metro 72. Saludamos ahora a Marjorie Vivas Medranda. Marjorie es de Santo Domingo de Los Sáchilas. Tiene 22 años. Y mide 1 metro 73. Y mide 1 metro 73 centímetros. Adelante, Yalena Avilés Cercado. Él ya tiene 23 años. Y mide 1 metro 72. Ahora recibimos a Estefanía Parra Pico. de Narancal. Tiene 19 años. Y su estatura es 1 metro 71. Tiene 19 años. Y con Estefanía despedimos al tercer grupo. Y recibimos de inmediato al cuarto grupo de candidatas. Adelante, Sofía Peña Fiel Torres. Sofía es de Guayaquil. Tiene 25 años. Y Sofía mide 1 metro 72. Ahora recibimos a Ana Gabriela Caicedo. de Pujilí. Ana Gabriela tiene 23 años. Y su estatura es 1 metro 70. Adelante, Laura Macías Pélez. Laura es de Santa Ana. Tiene 22 años. Y Laura mide 1 metro 73. Ahora recibimos a Analia Bernaza. Desde Quito. Ella tiene 23 años. Su estatura es 1 metro 72. Vamos a recibir a Bianca Benavides. Bianca es de Guayaquil. Tiene 22 años. Y mide 1 metro con 72 centímetros. Y recibimos en el escenario a María José Villasís. María José es de Ibarra. Tiene 22 años. Y mide 1 metro 73 centímetros. Las candidatas esta noche lucen trajes de baño de Araceli de Buco y zapatos de Fátima Mejía de Lolis Brazilian Shoes. Agradecemos a Wally Rueda por su pasarela. Aplausos para Toño Navarrete por la música de esta noche. En el próximo bloque conoceremos las experiencias de las candidatas. y el mejor traje típico. No se despegue de la señal de gama. El canal oficial de la belleza. Ya volvemos con más de Miss Ecuador. Las candidatas visitaron la empresa de AG Ecuador, donde recibieron una charla, conocieron la planta y el proceso de fabricación de los productos de la compañía. Los productos de AG Ecuador como Vicola, Agua Cielo y jugos naturales de fruta se elaboran con máquinas de última tecnología. Agua Cielo estuvo presente durante toda la ruta de la belleza, hidratando a las hermosas candidatas y acompañándolas en cada uno de los eventos y actividades que cumplieron. Las 22 bellas candidatas recibieron su foto oficial enmarcada de las manos de Fuji Store, un regalo por su visita en la ciudad del Austro. Plaza Shopping Center, dirigido por Johnny Muñoz, se encargó de organizar el recorrido dentro de la ciudad de Ibarra. Nuestras veldades se hospedaron en el Hotel Ajavi, en el cual se realizó un desfile con varias marcas ecuatorianas. Al día siguiente, visitaron San Antonio de Ibarra, donde conocieron diferentes tipos de artes visuales por manos de artesanos locales. Y para culminar con su visita, terminaron en la hostería El Totoral. ¿Cómo no darse un gusto en McDonald's? Las bellas candidatas no solo disfrutaron del sabor de sus hamburguesas, pues también compartieron su tiempo con el personal del local. ¡Gama! 40 años juntos. Baba Oyo, capital fluvial del Ecuador. Conoce más de esta hermosa tierra. Sus ríos, sus creencias, su cultura, sus destinos, su gente y su gastronomía. Baba Oyo, ciudad encantada. Son los CNT Sports, pudo juntarlos. Aquí te quiero ver. Son los CNT Sports, pudo juntarlos. Aquí te quiero ver. Otie presenta su línea de productos para el cuidado de la piel. Espuma limpiadora de extracto de pino. Purifica tu piel, combate el acné y puntos negros. Crema humectante regeneradora celular de uva. Humecta y rejuvenece. Regenera y revitaliza. Crema contorno de ojos. Reduce las líneas de expresión. Controla el envejecimiento celular. Rejuvenece con Otie. Llegó Cielo Life con un pH de 8.5 que gracias a su proceso de ionización ayuda a subir el pH de tu organismo. Vive de manera saludable con Cielo Life, el agua que te hace sentir mejor por dentro y por fuera. Ingresa a tampocosabia.com y descubre más. Ponerse la corona no es simplemente un certamen de belleza. Hay que pararse fuerte ante los momentos más complicados. Es estar siempre preparada ante cualquier imprevisto. Es ser tú mismo. Es vivir más allá. Renault, sponsor oficial de Miss Ecuador 2017. Banderines Gutiérrez, soluciones gráficas. Duet Nutriente, combina extracto de leche con almendras. Dos ingredientes naturales que se complementan y entiendan tu piel. Duet, sé tú misma. Fashion Kids, en Style of Life. Una de las mejores joyeras del mundo. Es la diseñadora de la corona de Miss Ecuador. Bienvenidos al centro del mundo. La tierra que hospede entre sus montañas la armonía de los Andes. En la que acaricia su universo de sensaciones que se sumergen suavemente para conectarse contigo. Hotel Quito, donde los sueños tienen lugar entre el confort y la comodidad. Un mundo, en el centro del mundo donde se encienden nuestros más finos y majestuosos sabores ancestrales. Hotel Quito, el centro del mundo te seduce. Lolis Brazilian Shoes. Centro Comerciales Vitrinas. Local 52-53. FUJI STORE. GAMA. 40 AÑOS JUNTOS. Las 22 candidatas visitaron el Hotel del Parque, el primero tipo boutique de lujo en la ciudad, que funciona en el edificio del Hospicio Corazón de Jesús en el Parque Histórico de Guayaquil. Las candidatas conocieron sus instalaciones y pudieron constatar la maravillosa vista que el hotel posee. Junto con su restaurante que prepara sus platos basados en tradiciones y costumbres ecuatorianas. El alcalde de Babaoyo, Johnny Terán, comandó el ciclopaseo de las bellezas por las hermosas calles de la ciudad encantada. Y la compañía de la gente que se sumó a esta gran caravana. Como cada año, pelucas y postizos recibió nuestras veldades en sus instalaciones. Laura Arteaga, propietaria del local, obsequió a cada una de las candidatas extensiones de cabello natural. Regresamos con más de Miss Ecuador. Sigue la energía, escuchamos el furor de las barras. Y quiero decirles algo, si me permites. Claudia, las chicas recorrieron toda la ciudad de Babaoyo y fueron realmente muy bien recibidas. Están muy felices y queremos agradecerles nosotros al alcalde, Johnny Terán, que lideró indudablemente estos paseos que realizaron las chicas. El alcalde nos dejó un mensaje. Quiero agradecer a todas las instituciones, a las empresas, a las personas, a la organización Miss Ecuador, a su principal María del Carmen de Aguayo, a Connie Jiménez, la actual Miss Ecuador, una mujer de aquí de la provincia de Los Ríos, por haber permitido que este importante setamen de belleza, el más importante del Ecuador, se dé aquí en la ciudad de Babaoyo. Quiero darle el mayor de los éxitos a todas estas 22 hermosas mujeres que hoy compiten por la corona. Esta es nuestra provincia y esta provincia quiero agradecerles a todos ustedes por haberse hecho presente en este magno evento. Gracias al alcalde, Johnny Terán. Continuamos con más de Miss Ecuador 2017. Estamos en vivo y en directo desde las instalaciones del Parque Polideportivo de Babaoyo, Ciudad Encantada, en vivo por la señal de Gama, canal oficial de la belleza. Y también nos están siguiendo en las redes sociales, no sé ustedes, pero a mí en los concursos de Miss Universo, uno de los trajes que más me emociona es el traje que representa al país de uno, el traje típico. Por lo tanto, la ganadora de hoy, Miss Ecuador 2017, llevará a Miss Universo un traje que representa la historia del país, y que representa la historia del Ecuador. Y te cuento, Carlos, que esta vez fue un momento muy especial, ya que gracias al apoyo de la Empresa Pública Municipal de Turismo de Guayaquil, fueron 22 los trajes elegidos mediante convocatoria pública a diseñadores, estudiantes de diseño, artesanos y otros, quienes debían cumplir con bases del concurso. Vamos a recordar lo que fue esta hermosa velada en las siguientes imágenes. Gracias a la Empresa Pública Municipal de Turismo de Guayaquil, se llevó a cabo el desfile de traje típico dentro del centro de convenciones. Las chicas usieron trajes confeccionados por diseñadores ecuatorianos, que mostraron sus hermosas creaciones previamente augurado para luego engalanar la noche. Tercero, se lo llevó el diseñador guayaquileño Carlos Aguilar, con su traje denominado Música y Danzante, arte antiguo ecuatoriano. El segundo lugar fue para el Danzante de la Diablada de Pícaro, realizado por el diseñador lojano Norman Luna. El ganador fue Venceslaus Muñoz de Chone, con su traje santuario para la princesa de los cuatro mundos llamado Ecuador. Las maravillas que posee nuestro país, hacen que los trajes típicos que lucieron nuestras 22 bellas aspirantes a la corona, sean únicos e imponentes, como cada rincón de nuestro país. Realmente espectacular y va a dejar al Ecuador, estoy seguro, en mi universo, ese traje típico muy por lo alto. Y quiero felicitar a Wenslau Muñoz por su creación, santuario para la princesa de los cuatro mundos, llamada Ecuador. Es momento ahora de hacer una pequeña pausa, al volver tendremos el traje de gala, pero antes conozcamos un poco más de las actividades que realizaron nuestras hermosas candidatas en la Ruta de la Belleza. En el Centro Comercial Kiss Centro Shopping, nuestras 22 bellas candidatas desfilaron para la marca internacional OTIE. Durante toda la pasarela, las vueltas lucieron un rostro hidratado, cuidado, radiante y natural, gracias a los componentes de la marca. OTIE es la marca oficial del símbolo de la belleza en el Ecuador. Con productos naturales, hipoalergénicos y antioxidantes, devuelven la belleza natural a la mujer. OTIE, tan natural como la naturaleza. Con un cóctel de bienvenida, los doctores Nancy Ulloa y Ángel Calle recibieron a las 22 candidatas a la corona en su hostería Estancia del Ángel, un lugar lleno de confort y belleza natural. Ya volvemos con más de Miss Ecuador. Gama, 40 años juntos. Bava Ollo, capital fluvial del Ecuador. Conoce más de esta hermosa tierra, sus ríos, sus creencias, su cultura, sus destinos, su gente y su gastronomía. Bava Ollo, ciudad encantada. Llegó Cielo Life con un pH de 8.5 que gracias a su proceso de ionización ayuda a subir el pH de tu organismo. Vive de manera saludable con Cielo Life, el agua que te hace sentir mejor por dentro y por fuera. Ingresa a tampocosabia.com y descubre más. Solo CNT Sports pudo juntarlos. Aquí te quiero ver. Rejuvenece con ETIE. Ponerse la corona no es simplemente un certamen de belleza. Hay que pararse fuerte ante los momentos más complicados. Es estar siempre preparada ante cualquier imprevisto. Es ser tú mismo. Es vivir más allá. Renault, sponsor oficial de Miss Ecuador 2017. Lolis Brasilian Shoes, centro comercial de las vitrinas, local 52-53. Unidad de cardiología y nutrición. Con doctor Roberto Lecaro. Con doctor Roberto Lecaro. 50 años es solo el inicio de lo que seguirá siendo un gran recorrido En Seguros Condor seguiremos trabajando para que la tranquilidad sea el mayor beneficio de nuestros clientes Seguros Condor, garantizamos su tranquilidad Llegó Crispy Onion Barbecue, sorpréndete con esta novedad de la línea Signature Gama, 40 años juntos Las candidatas en su última semana disfrutaron de la invitación de la Escuela Superior Naval de Salinas Las chicas estuvieron en La Chocolatera, el punto más sobresaliente del Ecuador, y en La Lobería Disfrutaron de un grato momento en la playa donde aprovecharon para realizar una magnífica sesión de fotos Y en la noche realizaron un desfile en la Escuela Naval, donde algunas candidatas demostraron sus talentos Nuestras 22 bellas candidatas tuvieron la oportunidad de probarse la tan anhelada corona realizada en diseño exclusivo por Daniela Kronfle La señora Marjorie Adum, madre de la famosa diseñadora, fue la encargada de presentar esta verdadera reliquia Será la última que entregue a la organización la reconocida joyería Lolis Brazilian Shoes, realizó la entrega del hermoso calzado para el opening de la gran noche de la elección del Miss Ecuador El Lunipark Hotel es un referente de la hotelería y gastronomía en el centro turístico y financiero de la ciudad de Guayaquil Convenientemente ubicado frente al parque seminario conocido como el Parque de las Iguanas y diagonal a la catedral Este hotel se ha convertido ya en la casa de la belleza Regresamos con más de Miss Ecuador Seguimos por la señal de gama en la ciudad de Babaoyo con más del Miss Ecuador 2017 Se cuenta con el apoyo del municipio de Babaoyo y de su alcalde Johnny Tera Mucha emoción se siente en esta noche Es importante mencionar que nuestras candidatas durante la ruta de la belleza Fueron maquilladas con la marca OTIE a cargo del grupo de Luis Nacif Y peinadas por el grupo Antonio Sepúlveda Y esa energía que se siente en las barras Sé que algunos prefieren el desfile en traje de baño Otros prefieren el desfile en traje de noche, traje de gala Yo prefiero, te digo la verdad, los dos Y ahora le toca al traje de gala, traje de noche Y Carlos, mientras que las candidatas desfilen Vamos a ver un video que fue grabado aquí en la ciudad de Babaoyo Y las concursantes vistieron enterizos de la marca Secretos de Luna Quiero decirles que desde este año La organización Miss Ecuador no se hace cargo del maquillaje Y el peinado de las chicas durante este desfile de gala Están ellas encargadas del maquillaje y del peinado Que no es fácil, ¿no? Así es, y es momento entonces de recibir ya A nuestro primer grupo de candidatas en traje de noche El Fondo Musical está a cargo del artista de Babaoyo, Ilse Ledesma El Fondo Musical está a cargo del maquillaje y del maquillaje Todo lo que siempre se hace Damos la bienvenida al primer grupo de cinco candidatas. Vamos a empezar con Daniela Cepeda Matamorros de Guayaquil. Les cuento un poco de Daniela. Daniela estudia psicopedagogía en la Universidad Casa Grande. Daniela nos contó que le gusta viajar, también le gusta mucho ir al cine y practicar deportes. Sus dos deportes favoritos son el atletismo y el ciclismo. Daniela fue Miss Team 2015. Ahora saludamos a Jocelyn Mieles Zambrano, de Manta. Jocelyn es egresada en Comunicación Social de la Universidad Laica de Manaví, Extensión Manta. Ella disfruta mucho bailar y viajar por el mundo. Adelante, Nicole Hidalgo Silva. Nicole es de Río Bamba. Va a ser doctora, estudia medicina en la Universidad Católica de Guayaquil. A Nicole le gusta bailar, le gusta viajar y practica muchísimo deportes. Y Nicole también habla tres idiomas. Ahora recibimos a Rosy Torres Cadena, de Quevedo. Rosy estudia Derecho en la Universidad Laica Vicente Rocapuerte. Sus hobbies son leer, escuchar música y también disfruta mucho de realizar charlas de motivación y autorealización. Y este último grupo lo vamos a finalizar con María Belén Ruiz Velasco. María Belén nació en Guayaquil. Es colega mía, es periodista internacional. Estudió en la Universidad de Espíritu Santo. Fue atleta de alto nivel, con dos récords nacionales en atletismo. Le apasiona los deportes, le gusta mucho viajar. Y María Belén fue en Miss Atlántico 2014. Ahora recibimos al segundo grupo de candidatas. Muy bien, empezamos este grupo con... ¡Gracias! Muy bien, empezamos este grupo con... ...Cati López España, de Pedernales. Elia es ingeniera agropecuaria, acuícola. A Katy le gusta bailar, también le gusta viajar. Practica básquet y también practica fútbol. Katy fue Miss Manaví en el año 2015. Recibimos ahora a Wendy Carrillo Morales, de Quito. Wendy estudia arquitectura en la Universidad de las Américas. A ella le gusta modelar, pintar e ir al gimnasio. Recibimos a Hilary Estupiñán Mina. Hilary es de San Lorenzo. Es ingeniera en administración y dirección de empresas. Y estudia a distancia en la Universidad de Loja. Es modelo profesional. Y nos dijo que le gusta cantar y también le gusta practicar la natación. Hilary fue reina negra, linda en el año 2008. Recibimos ahora a Zuly Granda, de Puyango. Zuly estudia psicología en la Universidad Técnica Particular de Loja. Su hobby es bailar. Fue reina del Cantón Puyango, reina de la provincia de Loja. Y también fue virreina nacional de la minería. Y vamos a finalizar este grupo con Dayanara Peralta Lor, de Guayaquil. Elia es artista. Estudia comunicación social en la UTPL. Nos comentaba que le gusta cantar. También le gusta escribir canciones. Y le gusta pasar tiempo con su familia. Elia fue Miss Team Américas Ecuador 2015-2016. Esta noche las candidatas lucen zapatos de Liz Girola. Ch Victorian. Tecnicía. Amén. Amén. Recibimos ahora a nuestro tercer grupo de candidatas. Vamos a empezar este grupo con María Fernanda Muñoz Jiménez de Vinces. María Fernanda estudia psicopedagogía en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. A él ya le gusta leer y practica CrossFit. María Fernanda fue reina de Vinces en el año 2013. Ahora saludamos a Corina Zambrano Valderrama de Tosagua. Corina estudia economía en la Universidad Técnica de Manaví. Disfruta mucho leer, andar en bicicleta e ir al gimnasio. Corina fue reina de Tosagua en el año 2013. La pasarela es ahora de Mónica González Echeverría de Guayaquil. Elia es abogada. Fue estrella de octubre. Reina de la provincia de Guayaquil en el 2014. Reina Mundial del Banano, capítulo Ecuador 2015. Saludamos a Marjorie Vivas Medranda de Santo Domingo de Los Sáchilas. Ella estudia economía en la Universidad de Guayaquil. Es modelo profesional. Y le gusta leer y practicar deportes. Adelante, Yalena Avilés, cercado de Vinces. Elia se encuentra realizando actualmente su proyecto de titulación en comunicación social de la Universidad Católica de Guayaquil. Le gusta leer. Fue reina de la fundación del cantón Vinces. Y cerramos este grupo con Estefanía Barra Pico, de Naranjal. Estefanía Estudia Derecho en la Universidad Católica de Cuenca, con extensión La Troncal. Y su pasión, desde muy pequeña, es el canto. Las candidatas lucen zapatos de Liz Quirola. Vamos a recibir ahora al último grupo de la noche. Adelante, señoritas. Iniciamos este desfile con la señorita Sofía Peñafiel Torres, de Guayaquil. Ella es jefe de cabina de la Areolínea Bianca. Estudia Ciencias Empresariales en la Universidad Espíritu Santo. Sus hobbies son hacer pilates, cocinar y viajar. Adelante, Ana Gabriela Caicedo Toro, de Pujilí. Ana Gabriela Estudia Medicina en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Le gusta viajar y también le encanta bailar. Bienvenida Laura Macías Vélez, de Santa Ana. Laura estudia Comunicación Social en la Universidad San Gregorio de Porto Viejo. Una de sus pasiones es cocinar. Y fue Virreina del Cantón Santa Ana. Adelante, Analia Bernaza. Analia es de Quito. Es licenciada de Comunicación Corporativa de la Universidad de las Américas. Y sus hobbies son modelar y también le gusta muchísimo practicar deportes. La pasarela es ahora de Bianca Benavides, de Guayaquil. Ella es bailarina y profesora de flamenco. Es estudiante de ingeniería en administración de empresas en la Universidad Técnica Particular de Loja. Es primera finalista en Reina de Guayaquil 2016. Y vamos a finalizar el desfile de traje de noche, traje de gala, con María José Miliasis, de Ibarra. María José estudia Comunicación Social en la Universidad Técnica Particular de Loja. Nos dice que le gusta escuchar música y también le gusta leer. Fue señorita Turismo en Reina de Ibarra, esto fue en el año 2015. Las candidatas de esta noche lucen zapatos de Liz Quirola. Fue señorita Turismo en la Universidad Técnica Particular de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ese pools de Técnica Particular de Gracias. I saw the light inside your eyes Tonight, you're in a light We're beautiful like the diamonds in the sky Eye to eye, so eye We're beautiful like the diamonds in the sky We're beautiful like the diamonds in the sky Que noche espectacular Todas las señoritas muy bellias, muy seguras Y llegó el momento que todos esperábamos El momento de los premios Vamos a entregar las primeras dignidades Por parte de nuestros auspiciantes Quiero aclararles, esto es muy importante Que las designaciones que vamos a mencionar No influyen en los resultados finales También les quiero decir que todas las bandas Fueron convencionadas por Banderines Gutiérrez Hoy, en este momento, vamos a conocer Quienes son las primeras dignidades de la noche Como Miss Puntualidad, Miss Aguasielo Señorita Belleza Otié Todas, por supuesto, merecedoras de estas dignidades Pero cada una de las empresas Cada uno de los auspiciantes Han sido los encargados de escoger a su candidato Indudablemente que sí Y les digo, para que vayan viendo Cómo va avanzando Miss Ecuador 2017 Tendremos unas 10 semifinalistas top 10 Y luego 6 finalistas Pero empecemos con estos premios Que no tienen que ver, les repito Con las 10 top 10 Las 10 semifinalistas Quiero invitar al escenario A la señora Teresa de Aurea Presidenta de la Cruz Roja de Guayas Para que imponga la banda De la candidata Que fue escogida por sus compañeras Como Miss Amistad Premio importantísimo Porque por supuesto Tiene un valor afectivo Sus compañeras deciden quién es Miss Amistad Y Miss Amistad es La señorita Jocelyn Mieles Felicidades a nuestra Miss Amistad 2017 Y seguimos de inmediato con Miss Fotogenia Designación que junto a Fuji Store Periodistas y fotógrafos del país Han elegido para esta noche Para eso llamamos a la señora Ana Terán Para colocar la banda A Miss Fotogenia Esta banda Recae sobre la candidata Jocelyn Mieles Este es un premio importantísimo Ustedes saben que muchos meses La puntualidad y las mujeres no van de la mano Y hoy entregamos el premio Miss Puntualidad Fue elegido este premio por relojes de Mario En base a la calificación otorgada por el staff de Vice Ecuador Porque esta ganadora respetó los horarios que le iconía el staff Recibirá la cinta por parte de María Isabel Orjuela Gerente comercial de Di Mario Quien ha venido desde Colombia Representando al presidente de la empresa El señor Mario Opina Y sin perder tiempo Mi puntualidad es Marjorie Vivas Marjorie Vivas Una de las grandes actividades importantes Es la que realiza la empresa AG Ecuador Con su producto Agua Cielo Quien durante todo un año Mantiene hidratadas a nuestras candidatas Y también a las reinas de nuestro país Invitamos a la jefa de marca De Agua Cielo Gabriela Fierro Para que coloque la banda A la Miss Cielo 2017 Esta banda le pertenece a la señorita Dayanara Peralta. Mi cielo le hace fuego con su vestido. Y hoy en día estamos todos enloquecidos con las redes sociales y este año Gama, canal oficial de la belleza, los invito a ustedes, los que nos están viendo en sus casas, a que participen a través de las redes sociales para elegir a Miss Popularidad. Ustedes tuvieron la oportunidad de votar. La ganadora fue elegida por ustedes, nuestros televidentes. Quiero invitar a Sofía Mestanza, jefa de Relaciones Públicas de Gama, para que imponga la banda de Miss Popularidad, Dignidad, que ganó Dayanara Peralta. Felicidades a Miss Popularidad 2017 y nuestra última designación le corresponde a la empresa OTI, el maquillaje oficial de Miss Ecuador, a cargo del grupo de Luis Nacif. Invitamos a la señora Erika Vélez, ejecutiva de marca, para que imponga la banda a la belleza OTI 2017. Belleza OTI le corresponde a la señorita María José Villasís. Fuerte el aplauso indudablemente, estas son las dignidades, es todo un orgullo, pero es muy importante recordarles que las 22 candidatas siguen en carrera. Estas dignidades, estos premios, no influyen en la decisión del jurado para elegir a Miss Ecuador 2017. Falta poco para conocer la decisión del jurado. Ya volvemos con más de Gama TV en el canal oficial de la belleza. Ya volvemos con más de Miss Ecuador. Las 22 candidatas a la corona visitaron las instalaciones de Renault en la ciudad de Quito, donde además de pasar un grato momento con el personal de la concesionaria, pudieron conocer no solo la variedad de automotores que este posee, sino también el Renault Duster Full Equipo, este increíble y moderno vehículo con el que será galardonada la nueva soberana. Como ustedes pudieron ver, hicimos un recibimiento bastante interesante, bastante distinto y eso es lo que queremos enfocarnos como marca. Y como decían las chicas, algo que me gustó bastantísimo es presentarles a la familia Renault. Las candidatas a Miss Ecuador 2017 se hospedaron en el Hotel Quito, donde no solo disfrutaron de su estancia, ya que también degustaron de sus platos en el restaurante Techo del Mundo. La mejor vista en la ciudad y los valles en el restaurante Techo del Mundo. Estamos en una de las instalaciones más divertidas del Hotel Quito, como es la piscina, que cuenta con aguas temperadas para nosotros poder disfrutar a cualquier hora. La visita de las chicas que están concursando para Miss Ecuador, el Hotel Quito ha sido casa de ellas durante más de 12 años. Este es un ícono de la ciudad y nosotros estamos muy contentos y engalanados con la presencia de las misas. Fashioncare entregó dos conjuntos deportivos de la más alta calidad para los repasos y actividades que realizaron a lo largo de la ruta. Gama, 40 años juntos. Bava Hoyo, capital fluvial del Ecuador. Conoce más de esta hermosa tierra, sus ríos, sus creencias, su cultura, sus destinos, su gente y su gastronomía. Bava Hoyo, ciudad encantada. Bava Hoyo, ciudad encantada. Aquí te quiero ver. Llegó Cielo Life, con un pH de 8.5 que gracias a su proceso de ionización ayuda a subir el pH de tu organismo. Vive de manera saludable con Cielo Life, el agua que te hace sentir mejor por dentro y por fuera. Ingresa a tampocosabia.com y descubre más. Ponerse la corona no es simplemente un certamen de belleza. Hay que pararse fuerte ante los momentos más complicados. Es estar siempre preparada ante cualquier imprevisto. Es ser tú mismo. Es vivir más allá. Renault, sponsor oficial de Miss Ecuador 2017. Daniela Kronkler, una de las mejores joyeras del mundo. Es la diseñadora de la corona de Miss Ecuador. El E.Q. de Liz Quirola. Duet Nutriente, combina extracto de leche con almendras. Dos ingredientes naturales que se complementan y entiendan tu piel. Duet, sé tú misma. Unimédica, en Urdeza y San Borondón. Pelucas y postizos. El centro estético de las reinas de belleza. Pioneros en la venta de extensiones de cabello humano en Ecuador. Urdeza Fitness Center. Bienvenidos al centro del mundo. La tierra que hospede entre sus montañas la armonía de los Andes. En la que acaricia su universo de sensaciones que se sumergen suavemente para conectarse contigo. Donde los sueños tienen lugar entre el confort y la comodidad. Un mundo. En el centro del mundo donde se encienden nuestros más finos y majestuosos sabores ancestrales. Hotel Quito. El centro del mundo te seduce. Secretos de Luna. El hoy al faro 316 y Alberto Reina. Centro Comercial New York. Guayaquil. Luis Nassif. Make-up, artist and hair styles. Gama. 40 años juntos. Nuestras bellas aspirantes a la corona visitaron el cantón Rumiñahui en la provincia de Pichincha. Las verdades conocieron los principales sitios turísticos de la zona y realizaron algunas presentaciones oficiales. Con una fiesta tradicional folclórica se les dio la bienvenida a las 22 candidatas en el cantón de Pujilí, provincia de Cotopaxi. Algunas de las dignidades más importantes de la localidad se dieron cita para acompañar a nuestras bellas aspirantes a la corona. En la ciudad de Quito nos recibió por segundo año el restaurante El Padrino, sabor y tradición. Para el almuerzo las verdades fueron a Noe Sushi Bar. En esta ocasión las candidatas no solo iban a degustar de su sabor, pues ellas mismas se iban a encargar de prepararlo. Agradecieron su visita y recalcaron lo gratificante de tener a las bellezas en sus instalaciones. Regresamos con más de Miss Ecuador. Los ánimos y los nervios van subiendo y usted lo puede disfrutar desde casa gracias a la señal de Gama y por supuesto a la hospitalidad de la ciudad de Babaoyo, Ciudad Encantada. Y seguimos con más de Miss Ecuador 2017 y comentarles que hoy es un día especial porque esta noche despedimos a la señora Marjorie Adum, propietaria de la joyería March, quien con 14 años ha colaborado entregando la corona a la Miss Ecuador, diseñada por su hija Daniela Kronfle. La señora Marjorie Adum ha decidido dedicarse a otras actividades alejadas de la joyería y esta noche entrega su última corona a Miss Ecuador 2017. Muchísimas gracias por su entrega y el apoyo a todas las reinas de nuestro país. Veamos el siguiente video. Bienvenidos al mundo de la joyería de Daniela Kronfle, una mezcla de arte y estilo. Daniela Kronfle es una exitosa diseñadora y gemóloga. Daniela Kronfle combina elegancia y glamour en sus exquisitos diseños. La pasión por la joyería es una tradición familiar que continúa por generaciones. Su especialidad es el diseño de las tiaras y coronas para las reinas más importantes de América Latina. Además, Daniela Kronfle diseña para todos los artistas de las alfombras rojas, como los premios Billboard, Latin Grammy, Academy Awards, Emmy Awards y Latin Billboard Music Awards. Ella también cruza pasarelas con renombrados diseñadores como Ángel Sánchez y Nicolás Felizola. Yo quedé sorprendido. Yo llegué el día del show y veo que Daniela tenía todo en la mesa. Cada uno de mis vestidos había escogido, el zarcillo. Yo quedé impresionado. No solamente por la organización, sino por el ojo. Celebridades como Thalía, Julieta Venegas, Lisa Place, Ana de la Reguera, Alicia Machado, Glenda Umaña y otras lucen las creaciones de Daniela en la alfombra roja. Yo quiero contar que además tenemos la joyería, un anillo precioso, la verdad, y estos aretitos que todos los que hemos usado esta semana, sí son de la ecuatoriana que hemos tenido con nosotros también Daniela Kronfle. Así es que tenemos un poco de Latinoamérica, de estas artistas tan destacadas latinoamericanas acá representadas en la boda real. Los diseños de Daniela Kronfle también se lucen siempre en CNN, Fox News, Univision, Telemundo y en revistas como Bazaar, People, Vanidades, Vogue, Caras y Living. La internacional y reconocida Biblia de la joyería, escrita por Caroline Childers, selecciona a Daniela Kronfle como la primera latina en el mundo que la incorpora junto a los famosos joyeros como son Cartier, Shop art, Bulgari y Tiffany. Daniela Kronfle es la perfecta combinación entre pasión, sofisticación y éxito. ¡Qué noche más espectacular Ecuador! Y estamos en el momento culminante, un momento que estuvimos esperando. Este año no fue fácil, un gran número de candidatas se presentaron a los castings. Empezamos con 120 señoritas que se presentaron, por eso tuvimos que seleccionar solamente 22 y son estas 22 señoritas que nos acompañan en el escenario. Y queremos hacer la aclaración de que este año vamos a seleccionar a 10 semifinalistas, de las cuales 6 serán las finalistas que deberán contestar las preguntas que serán elaboradas por cada uno de los miembros del jurado. Los resultados de esta noche de las calificaciones emitidas por el jurado son validadas por PricewaterhouseCoopers y también las computadoras de Extratech nos acompañan en este proceso. Y este es un proceso realmente muy serio, ahí vemos al jurado, los que tienen la difícil decisión de decidir quién será Miss Ecuador 2017. Barras, fuerza, el jurado las escucha, las chicas las escuchan y ustedes pueden definir lo que suceda esta noche. El Ecuador entero que nos acompaña también en vivo a través de la señal de Gama está comentando a través de las redes sociales. Muchos de ustedes tienen ya sus favoritas, pero estamos listos. El sobre se encuentra ya en el escenario, Carlos. Llegó el momento de la verdad, estoy viendo al sobre. El cómputo cuenta con el apoyo del Departamento de Sistemas de Gama y los resultados son refrendados por la Notaria Química Pública de Cantón. Adelante, con el sobre, ahí se encuentran las Top Ten, las 10 semifinalistas. El representante de PricewaterhouseCoopers nos acompaña esta noche, muchísimas gracias. Adelante. ¡Wow! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Tenemos ya las 10 semifinalistas de esta noche. Acá tenemos el nombre de las 10 semifinalistas de estas 22 hermosas señoritas. En este momento van a quedar solamente 10. Así es un sorteo de belleza, un concurso de belleza. Y comenzamos, ¿qué parece? Adelante. La primera semifinalista de la noche es la señorita Daniela Cepeda Matamoros. ¡Felicitaciones! La segunda finalista es la señorita Dayanara Peralta Lohor. Recibimos ahora a la tercera semifinalista. Las vamos a anunciar sin ningún orden en particular. Ella es Jocelyn Mieles Zambrano. ¡Felicitaciones! 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 Vamos con la próxima y es bueno lo que decía Claudia. No hay ningún orden específico. No es que una es la primera y la otra es la décima. Acá estamos alternando el orden. Quiero darle la bienvenida y felicitarla a la señorita... ...Rosy Torres Cadena. Aumentan los nervios en esta noche para recibir a nuestra quinta semifinalista. Ella es la señorita María José Villasís. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Y también les pido otro aplauso para recibir a otra de nuestras diez semifinalistas. La señorita... ¡Nicol Hidalgo Silva! ¡Fuertes aplausos! Cuatro puestos nada más nos quedan para estas diez semifinalistas. La número siete es la señorita Mónica González Echeverría. Son solamente tres y una de estas tres semifinalistas es la señorita Génesis Parra Pico. Dos puestos en nuestro top diez. El penúltimo es para la señorita Sofía Peñafiel Torres. Bueno, nos queda solamente una semifinalista. Me da alegría por Elia y tristeza por el resto, pero así es el concurso. Un fuerte aplauso para la última semifinalista de esta noche, que es la señorita... Que es la señorita... ¡Cati López España! Señoras y señores, estas son nuestras diez semifinalistas de Miss de Ecuador 2017. ¡Fuertes los aplausos! Se lo merecen, tanto ellas, las diez semifinalistas, como el resto de las doce chicas, hicieron un trabajo realmente espectacular. No me hubiera gustado estar en los zapatos del jurado, porque fue indudablemente una selección muy, pero muy renida. Agradecemos, por supuesto, al resto de candidatas por su compromiso durante la Ruta de la Belleza y, sobre todo, por haber formado este maravilloso evento, sin duda alguna, Reina del Ecuador también. Reina del Ecuador y que va a representar al país en el concurso de Miss Universo. Les cuento de estas diez top ten, diez semifinalistas, van a quedar seis finalistas y esas seis finalistas van a participar del segmento de preguntas, que es el que podría definir este concurso, porque el puntaje es muy importante. Así es, felicidades a nuestras diez semifinalistas de esta noche. Cualquiera de ellas puede ser Miss Ecuador 2017. Pero antes de conocer a estas seis finalistas, vamos a recibir con mucho cariño y agradecimiento a quien durante un año representó al Ecuador Miss Ecuador 2016 y realizó una labor espectacular la señorita Connie Jiménez. De la mano de Dios, hace un año, traje alegría a mi país y a mi corazón, al ser llamada Miss Ecuador 2016 y al mostrar que una ingeniera zamorano, amante a la agricultura, podría representar la belleza y personalidad de la mujer ecuatoriana. Tuve la oportunidad de abrazar mi país por medio de actividades como las de FUVIDA, que impactan a niños con diabetes, la Fundación Bellezas por la Vida, de madres y niños con VIH, a quienes les pude llevar alegría. En esta edición de Miss Universo, fui yo quien levantó la bandera ecuatoriana, segura de que mi carta de presentación los describía a cada uno de ustedes. Vivir junto a ustedes la tragedia del 16 de abril del 2016, sinceramente no me enseñó a lamentarme por las adversidades. No, ustedes no me enseñaron a mostrarme débil. Al contrario, me demostraron de qué estamos hechos los ecuatorianos. Tania Bustos, Ornella Levet, Yolanda Bravo, el país se siente orgulloso por su trabajo. Diseños 100% ecuatorianos, reconocidos como excelentes por la organización Miss Universo. María del Carmen de Aguayo, una mujer de ejemplo. Gracias por la oportunidad de formar parte de la organización Miss Ecuador. Agama, canal oficial del certamen. Gracias a quienes puedo llamar mis preparadores, mis padres. Desde siempre han sido mi luz y mi más grande ejemplo. Dios me bendice con permitirme ser hija de Manuel Jiménez y Katy Romero. Mis ventanas, mi gente bella, humilde y merecedora de todo triunfo. Regalarte mil orgullos siempre será mi pasión. Dice la Biblia, para alegrar el corazón buenos perfumes, para endulzar el alma, un consejo de amigos. Ebert, Mayoli, Zulay, John, Susan, Luis, Andrés, José y mi pastora Cindy. Ustedes son amigos que plantaron amor y dejaron en mí una huella, mil historias y un lazo que nunca se romperá. Doy gracias a Dios por su amistad. Es difícil saber que físicamente alguien falta hoy cerca de mí, pero Alfredo era, mi chesito, mi ángel. Tú nunca te irás de nuestros corazones, porque ahí eres eterno. Por todas las acciones que en vida realizaste y por las cuales ahora te recordamos con tanto amor. Gracias por tu apoyo infinito, amor sin condición e inolvidables momentos. Amigos, emprender nuevos caminos siempre implica una despedida. Hoy, entre emociones que se mezclan, les dice hasta luego su Miss Ecuador 2016, Connie Miley Jiménez Romero. Fuerte los aplausos para Connie Jiménez, Miss Ecuador 2016. Este aplauso del Ecuador entero es para ti, Connie, te lo mereces. Y todos quienes hacemos la organización Miss Ecuador y Miss Continentes Unidos en esta noche, queremos rendirle un homenaje especial a quien ya no se encuentra con nosotros, pero sin duda alguna estará presente por siempre en el corazón de todos. Alfredo Vera Boucher. Nostalgia es la palabra que ha definido la ruta, porque ha sido tu voz la que nos ha dado la fuerza para avanzar con los nuevos retos que tú desde un inicio nos presentaste. Gracias por confiar en mí y en nosotros. Y gracias por ese gran abrazo eterno que siempre has dado desde allá arriba. Te amo, hermano. Si podría tenerlo enfrente, aparte de un abrazo que dure eternamente, me encantaría decirle gracias. Gracias por la amistad infinita, los buenos consejos e incluso las malas decisiones. Me enseñaste cómo ser yo, la seguridad de un trabajo bien hecho. Mi hermano, casi 43 días de ruta y extrañarte más que nada en la vida. Quererte como mi familia. Gracias infinitas, Chesito. Alfredito, desde que te conocí, recuerdo tu encanto por la música y la felicidad que rayaba en ti cuando se trataba de divertirse. Gracias por la certeza que tuviste en mí para poder asumir una responsabilidad tuya. En estos días es difícil encontrar personas en que uno pueda confiar y para ti puede ser la excepción. Te agradezco por todos los momentos que quedan en mi memoria. Gracias para siempre. Se nos hizo difícil decirte hasta pronto, te nos adelantaste, pero jamás todo este tiempo te hemos olvidado. Como yo no he olvidado el día que conversamos, el día de mi cumpleaños, donde hicimos una promesa de ser amigos para toda la vida. Aquí dejo unas palabras de ti, Chesito. No lo dudo a mi Ricky, no lo dudo que van a ser varios años más de amistad, muchos, muchos más. Te mando un abrazo fuerte también, bro. Y todo lo que nosotros realizamos es de entorno. Con este emotivo momento ya regresamos y conoceremos a la nueva Miss Ecuador 2017. Ya regresamos con la señal de GAM. Ya volvemos con más de Miss Ecuador. Relojes Di Mario Relojes Di Mario Como cada año, las bellas aspirantes a la corona recibieron un presente por parte de la empresa. Empresa Internacional de Relojes Di Mario obsequió un reloj suizo a todas las candidatas, valorado cada uno en 300 dólares. Nuestra actual Miss Ecuador, Connie Jiménez, fue la encargada de entregar este bello obsequio. En Guayaquil, nuestras 22 bechas aspirantes a la corona disfrutaron de un relajante momento junto a jabón duet. Duet es el resultado de combinar una moderna tecnología con los principios activos de elementos naturales. Al igual que las grandes mujeres de la antigüedad, hoy todas podrán disfrutar de los poderes mágicos de la naturaleza, gracias a Duet Bio, en jabones biohidratantes creados para cada necesidad de la piel. En el mes de Ecuador 2017 almorzaron y tuvieron la más genuina experiencia de la parrilla uruguaya, en la parrilla del ñato de la ciudad de Guayaquil. Gama, 40 años juntos. Baba Oyo, capital fluvial del Ecuador. Conoce más de esta hermosa tierra, sus ríos, sus creencias, su cultura, sus destinos, su gente y su gastronomía. Baba Oyo, ciudad encantada. Solo CNT Sports pudo juntarlos. Aquí te quiero ver. Senta su línea de maquillaje. Otié realza mi belleza natural. Mi base protege y humecta mi piel. Mis sombras y delineador líquido crean miradas seductoras. Mi máscara alarga y da volumen a mis pestañas. Mi labial mantiene mis labios hidratados, provocando besos que enamoran. Y mi blush me ilumina. Rejuvenece con Otié. Llegó Cielo Life con un pH de 8.5 que gracias a su proceso de ionización ayuda a subir el pH de tu organismo. Vive de manera saludable con Cielo Life, el agua que te hace sentir mejor por dentro y por fuera. Ingresa a tampocosabia.com y descubre más. Ponerse la corona no es simplemente un certamen de belleza. Hay que pararse fuerte ante los momentos más complicados. Es estar siempre preparada ante cualquier imprevisto. Es ser tú mismo. Es vivir más allá. Renault, sponsor oficial de Miss Ecuador 2017. FUJI STORE ¿Le gustaría un postre? No, no. Para mí nada. Una torta de chocolate, por favor. Todas tenemos esos dos lados que nos hacen auténticas. Como Duet Hidratante, que combina la anolina y glicerina. Dos ingredientes naturales que se complementan y entienden tu piel. Duet. Sé tú misma. Jesus Spa Cristian Quinteros, diseñador de la joya oficial. Senhorita, coloro y scent zwei眼اخos. Solo Sinn F 씨 está Barcelona. Do tu aviso, te le noticias. 匹 Camo II Centro. Dos ingredientes naturales que se упаков рай. PastorизPP, categoría Santa Cruz,ensenador de la joya oficial. Seguidez FabThis anunciada del ordenador de la joya oficial. De hecho, tenemos cuatro minutos más allá de la joya oficial. Señorías, hashtag la belleza chanita. Sonido de la joya oficial de Raiza. Sonido de la joya oficial. Seguida que se usara y agradez por mucho la visión del también. zij nos especially centre летando, ¿T Simply dади mucho vivera, ¡Gracias! ¡Gracias! Y la emoción de la noche está en su punto máximo Estoy seguro que estas chicas decían Quiero estar entre las top 10 Ahora que están entre las 10 Quieren estar entre las 6 finalistas De estas 10 semifinalistas 6 serán las seleccionadas para contestar las preguntas Que han sido formuladas por los miembros del jurado Nos anuncian que ya tenemos listo el sobre Gracias al representante de PricewaterhouseCoopers Con el nombre de las 6 finalistas Nos acompaña el economista David Real Señor Real, muchísimas gracias Muy amable Aquí están Aquí están Las 6 finalistas de Miss Ecuador 2017 Vamos a mencionar de inmediato A la primera finalista de esta noche Con un fuerte aplauso La señorita Dayanara Peralta Loor De Guayaquil La segunda finalista Río Bamba Atención Es Nicole Hidalgo Silva Con un fuerte aplauso Recibimos ahora Desde Manta Jocelyn Pieles Zambrano La cuarta finalista Es La señorita María José Emilia Cis Dos puestos nos quedan para las 6 semifinalistas Finalistas La siguiente es la señorita Rosy Torres Cadera Y de las 5 finalistas Semifinalistas que quedan Tenemos que decidirnos por una sola finalista Y la última, la sexta finalista de esta noche Es Daniela Cepeda Matamorros de Guayaquil Ecuador entero Sus 6 finalistas de esta noche Una de ellas se colorará como la Miss Ecuador 2017 Agradecemos a nuestras bellas candidatas Que forman parte de este evento Y de este nuevo formato Del Top 10 de Miss Ecuador Muchas gracias chicas Un fuerte abrazo a todas las chicas Muy difícil llegar a estar entre las Top 10 Las 10 semifinalistas Y ahora se define este importante certamen Entre estas 6 señoritas Que están viendo ustedes en estos momentos en el escenario Mucha suerte Carlos Este es un momento crucial Es un momento que cuenta en la selección de Miss Ecuador El jurado va a prestar muchísima atención A las preguntas que le vamos a formular a estas 6 señoritas El equipo ya formuló sus preguntas Los tiene aquí mi señorita Katy Mi asistente, muy amable Gracias Katy, muy amable Muchísimas gracias Quédate conmigo No tiene pinta de reina Katy Después les cuento quién es su hermana Pero empecemos Este momento es importante Y les pido a las barras sobre todo Tranquilidad porque las chicas están nerviosas Voy a invitar a la primera finalista Dayanara Peralta Lor Adelante Dayanara Hola Dayanara tú eliges un sobre En este sobre está una de las preguntas Que formuló uno de nuestros jurados En este caso es María Isabel Orjuela María Isabel te hace la segunda pregunta Como Miss Ecuador ¿Cuáles serán los planes que van a liderar tu gestión? Muy buenas noches Ecuador Si bien es cierto como muchas personas realmente deberían conocer en esta maravillosa noche Una reina de belleza no es únicamente una imagen de una corona Una verdadera reina de belleza es aquella que trabaja por su pueblo Aquella que trabaja por su gente Lo que haría principalmente además de trabajar con la organización Miss Ecuador Me enfocaría en ayudar a los niños que padecen de insuficiencia renal En que por favor donen órganos Yo en lo personal si me enfoco en esto es porque tengo un caso familiar Mi hermano padece de esta enfermedad Y sé que es muy dolorosa, muy costosa Y ellos también necesitan nuestra ayuda Así que básicamente esa sería mi gestión laboral como Miss Ecuador Si Dios lo permite, gracias Muchísimas gracias, fuerte aplauso La segunda candidata delante, Nicole Hidalgo Silva Hola Nicole Muy bien Señorita Escoge una de las... Nos quedan seis Muy bien La pregunta la formula el jurado Teresa de Aurea Y te pregunta lo siguiente Si resultaras elegida Miss Ecuador ¿Qué harías para unificar el país que se encuentra actualmente? Y Teresa dice algo dividido Buenas noches Ecuador Bueno Si fuera electa Miss Ecuador Me encantaría poder trabajar en diferentes proyectos Para que así la gente nos podamos relacionar más Proyectos pueden ser proyectos deportivos, proyectos de salud En donde no nos enfoquemos en dividirnos Sino en ayudar a nuestra propia gente Porque nosotros somos gente amable Gente trabajadora y luchadora Que siempre va a buscar el bienestar de nuestro pueblo Muchas gracias Gracias a ti Nicole Fuerte aplauso Vamos a invitar ahora a Jocelyn Mieles Zambrano Adelante ¿Todo bien? Muy bien Hola Eliges Nos quedan cuatro El señor Damián Valenzuela Mayer Te pregunta lo siguiente ¿Cómo contribuirías desde tu lugar como Miss Ecuador Al desarrollo económico de tu país? Buenas noches Babaoyo Ciudad Encantada Ser Miss Ecuador es una gran plataforma Que nos ayuda a crear grandes proyectos Y desde mi lugar como Mantense Que es uno de los primeros puertos pesqueros Sería la manera más satisfactoria Para ayudar así a mi país De manera económica Creo que eso sería Lo que haría como Miss Ecuador Para poder aportar En la economía de mi país Muchísimas gracias Gracias Jocelyn fuerte El aplauso Le damos el paso ahora A María José Villasís De Ibarra Adelante María José Hola Señorita Una estrella del Ecuador El señor Shefferson Pérez Te pregunta ¿Cómo crees que debería contribuir al sector privado En el desarrollo social de nuestra nación? Buenas noches Ecuador Yo pienso que no solo el sector privado Sino el sector municipal Y todos los ciudadanos Debemos contribuir al desarrollo De nuestra ciudad De nuestro país Para así hacer conocer en el exterior A nuestro lindo Ecuador Porque tenemos gente amable Porque tenemos regiones espectaculares Porque tenemos paisajes divinos Porque tenemos una gastronomía espectacular Por eso y mucho más Creo que no solo el sector Ese sector debe contribuir a eso Sino todos nosotros Todos y cada uno de los ecuatorianos Gracias Fuerte el aplauso Adelante Rosy Torres Cadena Hola Rosy Eliges un sobre Ahí hay una pregunta La pregunta fue formulada Por un miembro del jurado Y en este caso De la señora Isabel Bucaram Isabel te pregunta lo siguiente Si tuvieras que hacer una campaña Que defina los valores De la mujer ecuatoriana ¿Qué es lo que dirías? Buenas noches Babaoyo Buenas noches Ecuador Realmente pienso que trabajaría conjuntamente con las autoridades Con organizaciones y fundaciones En dar charlas y talleres Para autovalorar a la mujer Es necesario que la mujer se valore hoy en día Y que ni un hombre pueda agredirla Así que definitivamente Le iría a la mujer Y a todos los ecuatorianos Que apoyen Y que denuncien cualquier acto de agresión Muchísimas gracias Muchísimas gracias Fuerte aplauso Y vamos a finalizar La ronda de preguntas Con Daniela Cepeda Matamoros Adelante Daniela Hola Te quedan dos Muy bien La última pregunta de la noche Del miembro del jurado Marjorie Atum Y te pregunta ¿Qué significa para ti La belleza? Buenas noches Ecuador Qué emoción ver a mi familia ahí apoyándome Bueno, contestando a tu pregunta Marjorie Para mí la belleza es mucho más Que lo que uno ve Esos atributos físicos Para mí la belleza es mucho más Es lo que una mujer proyecta Es lo que expresas en tu mirada Es esa esencia que tienes La belleza va más allá Que lo que uno puede ver físicamente Definitivamente es esa esencia Es lo que nos diferencia ¿No? Muchas gracias Gracias a ti Gracias a las seis finalistas Y así concluye Este segmento de preguntas El jurado ya está trabajando En base a todo esto Se va a decidir a Miss Ecuador 2017 Claudia Les recordamos que cualquiera De nuestras seis finalistas Puede convertirse en Miss Ecuador 2017 Y llevarse los premios Que veremos a continuación Renault Entregará a la Miss Ecuador Un vehículo Renault Duster Valorado en $25,000 La Miss Ecuador 2017 Recibirá la corona Con diseño exclusivo De Daniela Kronfle Valorado en $25,000 Elaborada en oro blanco Plata Amatistas Y topacios blancos Universidad San Francisco Coequito Otorgará una beca completa De estudios en pregrado O posgrado Para la Miss Ecuador 2017 Valorado en $25,000 Empresa internacional de relojes Di Mario Obsequió un reloj suizo A todas las candidatas Valorado cada uno En $300 Y además Entregará a la Miss Puntualidad y Miss Ecuador Un reloj valorado En $3,000 Para cada una Miss Cielo Recibirá un premio Valorado en $1,500 Además Agua Cielo Auspiciante Oficial Proporcionará Un año de bebidas A la Miss Ecuador Para sus proyectos sociales Gama entregará A la Miss Popularidad Un pasaje Ida y vuelta A las Islas Galápagos Othier eligió Entre el grupo De candidatas A la belleza Othier Quien recibirá $800 en productos Premio que también Recibirá La Miss Ecuador 2017 Hotel Quito Otorgará Dos paquetes De hospedaje De fin de semana Para la Miss Ecuador Cristian Quinteros Diseñador De la joya oficial Entregó A cada una De las candidatas El dije oficial Del concurso Además Entregará A la Miss Ecuador 2017 Un juego En plata fina Y las cinco finalistas Un juego De plata Seguros Cóndor Proporcionó 50 pólizas De seguro De accidentes A las candidatas Y staff De Miss Ecuador Durante toda La ruta De la belleza Además Un seguro especial En caso de accidentes Para las seis finalistas Durante un año También El seguro Del vehículo De la Miss Ecuador Universo La doctora Edith Arenas Directora de Unimédica Realizará tratamientos Especializados Corporales Y faciales Para Miss Ecuador Universo Primera y segunda finalista Las seis finalistas Recibirán una tablet De la empresa Extra Tech Las 22 candidatas A Miss Ecuador Recibieron un juego De extensiones De cabellos De la empresa Pelucas y Postizos Valorados En 500 dólares Mil colores Entregará telas Para la Miss Ecuador Y las dos finalistas Lolis Brazilian Shoes Obsequió 44 pares De zapatos A las 22 candidatas Valorados Cada uno En 200 dólares Además Entregará Los zapatos De gala Para la Miss Ecuador Universo Y a las cinco finalistas Para sus concursos Internacionales El diseñador Hugo Wilson Entregará Un vestido De noche Valorado En 1000 dólares Para la Miss Ecuador Universo 2017 Calzado LQ De Liz Quirola Entregó 22 zapatos Para el vestido De gala Y además Obsequiará Calzados Para la Miss Ecuador Universo 2017 Y las cinco Finalistas Gizpa Entregará Un año De pilates Personalizado A la Miss Ecuador 2017 Y a la primera Finalista Fashion Cares Diseñó La ropa Deportiva Para cada una De las candidatas Y además Entregará Premios Especiales A las seis Finalistas Urdeza Fitness Center Obsequiará Un año De membresía En las instalaciones Del gimnasio Fujestore Miss Ecuador Y Miss Fotogenia Recibirán Una cámara Digital Además De fotopostales Para sus concursos Internacionales Y un book Fotográfico Para las 22 Candidatas Con las mejores Fotografías Del evento La diseñadora Vera Argenti Entregó a cada una De las candidatas El bolso oficial Del concurso Gama 40 años juntos Bava Ollo Capital fluvial Del Ecuador Conoce más De esta hermosa Tierra Sus ríos Sus creencias Su cultura Sus destinos Su gente Y su gastronomía Bava Ollo Ciudad Encantada Ponerse la corona No es simplemente Un certamen De belleza Hay que pararse Fuerte Ante los momentos Más complicados Es estar siempre Preparada Ante cualquier Imprevisto Es ser tú mismo Es vivir Más allá Renault Sponsor oficial De Miss Ecuador 2017 Solo CNT Sports Pudo juntarlos Aquí te quiero ver Otier presenta Su línea De maquillaje Otier realza Mi belleza Natural Mi base Protege Y humecta Mi piel Mis sombras Y delineador Líquido Crean miradas Seductoras Mi máscara Alarga Y da volumen A mis pestañas Mi labial Mantiene Mis labios hidratados Provocando besos Que enamoran Y mi blush Me ilumina Rejuvenece Con Otier Llegó Cielo Life Con un PH De 8.5 Que gracias a su proceso De ionización Ayuda a subir el PH De tu organismo Vive de manera Saludable Con Cielo Life El agua que te hace sentir mejor Por dentro Y por fuera Ingresa a Tampogosabía.com Y descubre más BANDERINES GUTIERRES BANDERINES GUTIERRES SOLUCIONES GRAFICAS La universidad debe buscar formar al individuo Para que sea una luz a sus semejantes Y que sea un protector de la vida y de la libertad Susan Salazar Araceli de Bucco Araceli de Bucco Bienvenidos al centro del mundo La tierra que hospede entre sus montañas la armonía de los Andes En la que acaricias un universo de sensaciones que se sumergen suavemente para conectarse contigo Donde los sueños tienen lugar entre el confort y la comodidad Un mundo En el centro del mundo donde se encienden nuestros más finos y majestuosos sabores ancestrales Hotel Quito El centro del mundo te seduce GAMA 40 años juntos Seguimos aquí en la noche de elección de Miss Ecuador 2017 En la ciudad de Babaoyo Ciudad encantada por la señal de GAMA Ahora presentamos a nuestro artista invitado Juan Fernando Velasco Tú no me perteneces Tu boca no es mía Tú ni me determinas Y yo muero por ti Me pasas por un lado Y no te das ni cuenta Yo pienso y me parece Que nunca me verás No importa lo que digas No importa lo que hagas En tu radar no hay lugar Para alguien como yo Y me mordó los labios En silencio Cada vez que te sonríes Y yo pienso que es por mí Pues no hay gesto Que no, no te pose Que no te haya visto Gusto que no sepa yo Yo quedaría lo que fuera Por lograr la oportunidad De tener lo que tiene él El que no agradece cada día Por llevarte de la mano Por tener tu amor Tú no me perteneces Mi piel no te ha rozado No sé cómo se enreda Tu cuerpo cuando duermes Yo soy el tipo bueno Que espera a la sombra El que tú necesitas Y el que nunca amará Y me mordó los labios En silencio Cada vez que te sonríes Y yo pienso que es por mí Pues no hay gesto Que no, no te pose Que no te haya visto Gusto que no sepa yo Yo quedaría lo que fuera Por lograr la oportunidad De tener lo que tiene él El que no agradece cada día Por llevarte de la mano Por tener tu amor Pierdo La vida soñando Mientras tú la pierdes sin amor Pierdo Yo por ir soñando Pierdes tú Cargando un mal amor Y me mordó los labios En silencio Cada vez que te sonríes Y yo pienso que es por mí Pues no hay gesto Que no, no te pose Que no te haya visto Gusto que no sepa yo Yo quedaría lo que fuera Por lograr la oportunidad De tener lo que tiene él El que no agradece cada día Por llevarte de la mano Por tener tu amor Pierdo yo Pierdo yo La vida soñando en ti Pierdes tú Cargando un mal amor Pierdo yo La vida soñando en ti Pierdo yo Pierdo yo Pierdo yo Con ese mal amor Pierdo yo 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 Muchas gracias Gracias Juan Fernando Velasco Por acompañarnos en esta noche Miss Ecuador 2017 Ya tenemos los resultados finales Ya tenemos los resultados finales Carlos Un poco de nervios por supuesto Las barras seguramente alentando Quienes son sus favoritas Quien será la nueva Miss Ecuador Esa es la interrogante Que se va a despejar En pocos minutos Queremos invitar a las seis finalistas Que pasen al escenario Por favor Y también al representante De la Pride Waterhouse Coopers El señor David Real Con el sobre de los resultados Le damos la bienvenida A las seis finalistas Ya se sabe El sobre por favor Ahí está la hora de la verdad Señor Real Muy amable Muchísimas gracias Se fue volando la noche Nos quedan pocos minutos Vamos directamente A conocer Quien es la quinta finalista De Miss Ecuador 2017 Le quiero dar la bienvenida Al señor Dr. Damián Valenzuela El CEO de Latin America Invest Para que imponga la banda La primera dignidad de esta noche Y la quinta finalista es Nicole Hidalgo Silva Felicidades a nuestra quinta finalista Queremos llamar ahora A Daniela Lucha Reina de Babaoyo Y también al ingeniero Jefferson Pérez Para colocar la banda A la cuarta finalista Señoras y señores La cuarta finalista Desde Miss Ecuador 2017 Es la señorita Rosy Torres Cadena Y quedan solamente cuatro Pero solo una será Miss Ecuador Llamo a la señora Isabel Bucarán Vicepresidenta de CNN Para que le dé la banda A la tercera finalista Y también llamamos a la señorita Geraldine Meisner Reina de Guayaquil Y la tercera finalista es Dayanara Peralta Lor Felicitaciones a nuestra tercera finalista Pedimos ahora que nos acompañen en el escenario A la señora Ivonne Paqui Para colocar la banda A la segunda finalista Y a María Isabel Piñeiro Miss Supranational Ecuador La segunda finalista De esta noche Es María José Villasiz Llegó el momento más esperado de esta noche Quedan solamente dos finalistas Dos finalistas Una será la primera finalista Y la otra será la nueva Miss Ecuador 2017 Les pido el favor a las dos señoritas Que avancen al frente del escenario Pedimos la presencia De la señora María del Carmen de Aguayo Para colocar la banda A la primera finalista Y a la señorita Ivana Abad Miss Ecuador International Que nos representó en Japón En el año 2016 Señoras y señores También quiero pedirle la presencia Al alcalde de Babaoyo Ingeniero Johnny Terán Para colocar la banda Nuestra soberana A Connie Jiménez Miss Ecuador 2016 Y a la señora Marjorie Adum En representación de la diseñadora De la corona Daniela Crompe Ahora sí señoras y señores La primera finalista Es Jocelyn Mieles Zambrano Miss Ecuador Por lo tanto Miss Ecuador 2017 17 Es Daniela Cepeda Matamoros Felicidades Ecuador Tenemos nueva Miss Ecuador 2017 Desde Babaoyo Ciudad Encantada El placer fue realmente mío Un gusto estar con ustedes Ecuador Luego Quiero ahora pedirles A Miss Ecuador La flamante Miss Ecuador Ahí la vemos Están las fotografías Y creo que esta es la mejor forma Con esas imágenes De cerrar la elección De Miss Ecuador 2017 17 de Babaoyo Por los peinados Por los peinados Wally Rueda Coreógrafo de Miss Ecuador A los fotógrafos A los fotógrafos Alex Boy Susan Salazar Como presentador de los peinados Como presentador de Café CNN Que nos acompaña desde Miami Gracias Claudia Fue un honor Me voy encantado De la ciudad de Babaoyo Disfruté mi primera visita Gracias a su alcalde Hasta una nueva oportunidad Buenas noches Ecuador Buenas noches Ecuador La ilustre municipalidad de Babaoyo La ilustre municipalidad de los peinados Es algo que te hace sentir mejor Por dentro y por fuera Solo CNT Sports pudo juntarlos Aquí te quiero ver Y mi plush me ilumina Rejuvenece con OTIE Duel, sé tú misma Renault Sponsor oficial de Miss Ecuador 2017 Hotel Quito El centro del mundo te seduce Babaoyo Ciudad Encantada